Estarás que sé Que se baila pegadito Es muy fácil el pasito Y a las mujeres les encanta Báilalo apretadito Eso es una cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Pícara, pícara Pa' mi gente de Queen Cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Pícara, pícara Que lo bailen en los bailes también Prepárese mujeres Que lo bailen Teresa Que lo bailen León Que lo bailen Marisa Que lo bailen Teresa Que lo bailen Viviana Que lo bailen Vanessa Que lo bailen la rubia Y también la morena Báila Eso es una cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Pícara, pícara Eso es una cumbia pícara Aprieta Cumbia pícara Eso es una cumbia pícara Pícara, pícara Que lo bailen pegadito Pícara Que lo bailen aprendadito Pícara Que le deje un pequiquito Pícara Y también le doy un besito Pícara Que lo baila pegadito, que lo baila pegadito, que le deje un peliquito, y ahora dar otro besito, otro, otro, otro Dale vamos Y esto es Corazón y no, corazón y no Te lo dije Corazón y no, corazón y no, corazón y no ¿Hasta qué hora? Corazón y no, hasta aquí es el honor Tato Cumbia Una cumbia colombiana Una cumbia ecuatoriana Una cumbia en Nicaragua Mira la cumbia peruana Una cumbia en Guatemala La cumbia salvadoreña Y la cumbia mexicana Y esto es una cumbia dominicana Con tambora Cuida Y toda esa vaina Y se baila así Ahí, báilalo así Apretadito 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 Un pelicito Un pelicito Un pelicito Peñica Peñicito Un pelicito Un pelicito Un pelicito Un pelicito Esa es una cumbia pícala Esa es una cumbia pícala Esa es una cumbia pícala Pícala, pícala Esa es una cumbia pícala Esa es una cumbia pícala Esa es una cumbia pícala Pícala, pícala Dale mambo Mambo Al mambo La única banda que toca Hasta las quince morena Hasta las quince Indio suéltala que la flecha puya Que puya Que puya